Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva ya listos para hablar de estos temas escabrosos del coleccionismo. Y hoy vamos a hablar de revendedores contra coleccionistas. ¿Y qué es un revendedor? Sino también alguien que alguna vez fue un coleccionista, ¿no? Aquí yo creo que, ya saben lo que dicen, divide y vencerás. Entonces hay personas que están muy interesadas en que los coleccionistas estén siempre peleándose con coleccionistas para ellos acaparar el mercado. Entonces vámonos despacio, ¿no? Vamos a entender qué es lo que la gente, que últimamente la gente como que ha tenido muy mal concepto a los revendedores. Entonces, porque la gente, pues muchos coleccionistas se quejan de que hay muchas personas que se dedican a acaparar el mercado. Que yo más bien a estas personas, pues así les diría, ¿no? Como que los acaparadores, ¿no? La gente que se dedica a acaparar el mercado. Porque yo creo que revendedores somos todos, ¿no? En algún punto. Yo creo que el coleccionista, ya lo he comentado varias veces, por sanidad mental, en algún momento tiene que depurar sus colecciones. O sea, llega un punto en el que te saturas y a veces cambian también tus gustos. A veces también se vale. Tienes como coleccionista, a lo mejor tienes una necesidad económica y necesitas echar mano de algunos coleccionables que tienes para venderlos y salir de apuros. Entonces, pues en ese momento, pues de alguna forma todos los coleccionistas tarde que temprano pasamos a ser revendedores, ¿no? A veces ni siquiera de forma voluntaria. Muchas veces pasa de que tú tienes tus figuras y de repente algún amigo te dice, oye, no seas mala onda, esa figura la he estado buscando durante mucho tiempo. Véndemela, ¿no? Entonces tú le haces el favor a tu amigo, pero en ese favor, ¿qué le haces? Pues también te conviertes en un revendedor, ¿no? Entonces, cuando la gente me pregunta que si la reventa es buena, les digo que pues es más bien. Ni siquiera voy a decir, hay gente que dice, es que es un mal necesario. No, 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 ni siquiera es un mal. A veces es un bien que muchas personas nos hacen porque hay gente que se encarga de conseguirnos productos que de otra forma no estarían en el mercado. Yo me acuerdo, yo tengo 41 años y yo me acuerdo que en mis tiempos existía algo que le llamábamos la falluca. ¿Qué qué era? Pues simplemente gente que se pasaba a Estados Unidos, compraba artículos que no estaban a la venta en tiendas aquí en México, los traían ellos por su cuenta en camiones, en coches, en lo que sea, y se ponían a venderlos, a revenderlos en el tianguis. Entonces, pues sean revendedores que compraban en Estados Unidos para vender en México. ¿Nos hacían un gran favor a todos? Pues sí, porque en aquel tiempo no había otra forma de conseguirlos. Yo me acuerdo que así yo conseguí mis primeras figuras de Marvel, ¿no? Por medio de la reventa y por medio de comprarle a vendedores secundarios, ¿no? Ahora, en la actualidad, la gente que compra, cuando tú compras en un tianguis, pues le estás comprando un revendedor, ¿no? Alguien que compra artículos de segunda mano y que te los vende a ti, te los lleva a un espacio público en donde es más fácil para ti poderlos adquirir. Hay una forma más económica. Entonces, cuando la gente me pregunta que si la reventa es mala, pues digo, no, no, para nada que es mala. Es más, yo mismo aquí en Comic Cuba también me dedico a revender. Muchas de las cosas que me llegan son de los mismos coleccionistas que dicen, Adrián, esto ya cumplió un ciclo dentro de mi colección. Te lo vengo a cambiar o te lo vengo a vender para que tú, a su vez, lo revendas y lo hagas llegar a esas personas que sí estén interesados en este artículo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues le digo, yo no estoy peleado con la reventa, pero como todo existe, es lo que les digo, aquí es donde existe la parte buena y la parte mala, la parte de la reventa donde tú dices, yo compro en un precio y revendo para obtener una ganancia, y está la parte, digamos, corrompida de la reventa en donde yo creo que ahí es donde creo que a la mayoría de coleccionistas les molesta, en donde hay personas que dicen, no, 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 voy a acaparar el mercado para yo estipular los precios, porque muchas de estas cosas también lo han hecho la gente que se dedica a especular, que ya lo he comentado antes, ¿no? Pero cómo funciona esto es la especulación, ¿no? Digamos que un grupo de personas, porque esto no siempre lo hace una sola persona, lo hacen un grupo de personas que quedan a veces conscientes o inconscientemente de acuerdo en esta situación, empiezan a acaparar cierto mercado. Déjenme ponerle un ejemplo aquí con los juguetes. Por ejemplo, vamos a pensar... ¿Qué mercado está super? Por ejemplo, empiezan a acaparar Marvel Legends, ¿no? Entonces tenemos una situación en México hoy por hoy en que hay ciertas Marvel Legends que luego de repente no son... No, fíjense, no pasa ya... Perdón, perdón. No pasa tanto con Marvel Legends. Vamos a ponerlo con Master of the Universe, que está muy mal distribuido. Ah, ok. Ahí sí, ahí sí. O Hot Wheels. Sí, de hecho, esto de la acaparar pasa mucho con Mattel. ¿Qué pasa con Mattel? Que tiene muchas líneas que son muy coleccionables. Vamos a decir Monster High, vamos a decir Masters of the Universe, vamos a decir Hot Wheels, ¿no? Entonces, de repente, lo que pasa con Mattel es que no tiene muy buena distribución aquí en México. Por favor, del país donde ustedes me estén escuchando, si ustedes son de Estados Unidos, de Colombia, Costa Rica, España, de donde ustedes me escuchen, díganme cómo está la distribución de artículos de Mattel en sus países. Pero, por ejemplo, el hecho de que Mattel tenga tan mala distribución aquí en México hace que lleguen muy pocas piezas de ciertas líneas de coleccionables que ellos tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que hay vendedores, bueno, revendedores, gente que se dedique a las tiendas a buscar artículos de Mattel, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que de repente dice, bueno, pues yo nada más busco lo mío, por ejemplo, como coleccionista, ¿no? Yo nada más busco lo mío y ya, ¿no? Y si a lo mejor si ves uno extra, dices, bueno, y compro uno extra para tener disponible para cambio, porque luego uno sabe que cuando ya estás mucho tiempo aquí en el coleccionismo, como que te das cuenta de qué líneas se agotan más que otras. Entonces, si ves que algo se va a agotar, pues compras uno extra para tú poder echar mano de ese, venderlo y poder recuperar algo de lo que tú invertiste en los mismos coleccionables. O lo usas como material de cambio para cambiar con otros coleccionistas que también anden buscando esa colección y ellos también tengan piezas que a ti te hacen falta, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, pues eso, les digo, no se me hace, no se me hace problemático, ¿no? Incluso hay coleccionistas que compran tres piezas de cada una, ¿no? Una para tener cerrada, una para tener abierta y una para mantener de para cambio venta, ¿no? Entonces, hasta ese punto, igual digo, no habría problema si nada más, si Mattel tuviera bien distribuidas las piezas. El problema es que no hay buena distribución, entonces llegan muy pocas webs a las plazas comerciales. Entonces, llegan coleccionistas que de repente, o revendedores o acaparadores, que de repente dicen, mmm, tiene 10 piezas de esta pieza que a lo mejor va a ser muy buscada. Entonces, en lugar de llevarte una, o llevarte dos, o llevarte tres, se llevan 10. Y no solamente de una, dices, ah, pero la web son cuatro figuras, entonces hay 10 de cada una en la tienda, entonces me llevo 10, 10, 10, 10, y un solo, y un solo acaparador se compra todas las, todas las piezas. ¿Qué pasa? Que como ya nadie más encontramos, pues recurrimos a un mercado secundario para venderlas. Y en este caso, esta persona que acaparó las piezas, como ya no hay más en el mercado, él define el precio, entonces él ya puede duplicarlo, triplicarlo, cuadruplicarlo, y pues, pues hay gente que simplemente, yo siempre he dicho, nosotros como público, como compradores, tenemos el poder, y simplemente cuando a mí me pasa eso de que encuentro una figura en reventa cuatro veces su precio, pues yo siempre, simplemente digo, pues no, gracias, no, no la necesito. De hecho, no necesitamos nada de coleccionables, o sea, es algo que hacemos por gusto. Entonces, cuando digas, cuando te llegas a esa, a esa conclusión y dices, no la necesito, puedes ser paciente y esperar a que llegue la pieza en un precio que, en donde tú te sientas cómodo de pagarla. Y como siempre digo, ¿cuánto es lo justo a pagar? Lo justo a pagar es una situación entre vendedor y comprador, en donde tú como comprador te sientas a gusto con lo que te están vendiendo por el precio en donde te lo están vendiendo. Entonces, así de fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el revendedor de repente empieza a vender la figura muy, muy cara, ¿no? Y entonces hay muchas, hay muchas personas que entonces se enojan y no lo compran, simplemente lo dejan pasar. Pero hay personas que por la ansiedad del coleccionista, por estar, por el decir, yo lo tengo, ya lo conseguí, ya completé la colección, por ese afán del completismo, termina pagando la figura por el doble o el triple o el cuadruple de su valor. Y entonces ahí es donde el acaparador dice, ah, pues esto sí es negocio, porque entonces como yo les estoy quitando la opción de comprarlo en tienda, pues me lo tienen que comprar a fuerzas a mí. Y esta conclusión no llega nada más a una persona, sino que llegan muchas personas a la misma conclusión. Y entonces empieza a haber un fenómeno de acapare en las tiendas. Pues actualmente en mi país, en México, ya la situación ya está, digamos, horrible, porque la verdad es que, hablando, les digo, de ciertas líneas, sobre todo de Mattel, por ejemplo, en el caso de Master of the Universe, en su línea de Masters of the Universe Origins, o en el caso de Hot Wheels en múltiples líneas, o en el caso de Monster High, pues hagan de cuenta que hay mucho acapare de las piezas. ¿Por qué? Porque ya se sabe que hay un mercado secundario que te va a pagar muchas veces el valor que tú quieras por ella, porque andan de ansiosos, y entonces eso hace que se estén vende, 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 y eso hace que cada vez se acaparen, y se acaparen, y se acaparen, y se acaparen más. Entonces, a tal punto que hemos llegado a un punto en donde la acapare y empieza por escalafones, de tal forma que al cliente final, al coleccionista, al último coleccionista, ya no le toca nada en tienda. ¿Cómo funciona esto? Me doy cuenta que desde las empresas, ya hay gente que sabe dentro de las empresas, que hay mucho demanda, por ejemplo, en caso de los Hot Wheels con los autos de llanta de goma. Entonces, ¿qué pasa? Que desde la planta de Hot Wheels, las cajas se ordeñan, se expulgan, y entonces la gente en la planta saca los autos de llanta de goma, mete otros autos, y vuelve a sellar la caja, y como tienen ellos los sellos oficiales de Mattel, pues llega a la tienda, y tú puedes pedir en tienda una caja cerrada de Mattel, y pues va a aparentar que es una caja que está inmaculada, cuando ya vino ordeñada desde la planta. Luego llega al piso de tienda, y resulta que el gerente de la tienda, primero abre las cajas y ordeña lo que quiere. Ya después de que el gerente ordeñó lo que quiere, luego el encargado de juguetería empieza a ordeñar lo que él quiere. Ya el encargado de juguetería ordeñó lo que quiere, bueno, ahora los empleados de la tienda empiezan a ordeñar lo que queda de la caja, y lo que llega a Mattel es, pues realmente ya no son nada de... O sea, si llegan autos a Mattel, pero ya no llegan los autos que tú estás buscando, a lo mejor tú estás buscando, no sé, a lo mejor autos... Aquí en México, por ejemplo, son muy buscados los autos de películas, autos que están basados en películas, en series, en videojuegos, los autos como tematizados, por ejemplo, como el auto de Barbie, o el auto de Max Steel, el auto de Snoopy, también están muy buscados los autos, por ejemplo, obviamente los llanta de goma, los Treasure Hunts, bueno, es que hay Treasure Hunts y Super Treasure Hunts, esos también están buscados, entonces esos también se desespulgan, también de repente los... Por ejemplo, hay ciertos autos que son muy, muy temáticos que la gente busca, como por ejemplo los temáticos de ajedrez, los temáticos del Año Nuevo Chino, alguna edición especial de algún diseñador o de algún corredor de carros, todos ese tipo de carros que tienen alguna peculiaridad, se ordeñan, entonces les digo, ya piso de tienda, luego es muy difícil que lleguen, ¿no? Y si esto pasa con los carros de Hot Wheels, que son cajas que traen 72 vehículos, imagínense, por ejemplo, con Amos del Universo, ¿no? Que son cajas que traen a veces 8 o 12 piezas, entonces llega un acaparador o el mismo empleado de la tienda ya tiene convenio con algún acaparador, le habla que ya llegaron las figuras, él llega en la mañanita, el día en que llega la figura ya le tienen hasta la caja guardada, él le pasa una corta al de juguetería y él se lleva la caja completa de figuras de Masters of the Universe, entonces pues uno como comprador encuentra mucha dificultad en encontrar estas figuras en piso de tienda, ¿no? Entonces ya llegamos a un punto en que pues así nos tienen y pues realmente cuando uno va a las secciones de jugueterías en tiendas departamentales o tiendas de autoservicio aquí en México o incluso en jugueterías, pues uno siempre ve lo mismo, ¿qué pasa en mi país? Que hagan de cuenta que los racks de las jugueterías ya tienen, hagan de cuenta como que, no sé, llega un modelo de juguete, por ejemplo un Titan Hero Series nuevo de Thanos y ven todo el corredor lleno de monos de Thanos, entonces, o sea, ves muchos juguetes pero mucho de lo mismo, no ves variedad en mi país. ¿Qué pasaba anteriormente? Anteriormente pasaba que lo que pasaba es que las jugueterías tenían una o dos piezas exhibidas en piso de tienda y tenían cajas y cajas y cajas de esos juguetes en bodega para poder resurtir constantemente los anaqueles y que se vieran bonitos, pero pues ya llegamos a un punto de acaparre tan fuerte en ciertas figuras que ya muchas jugueterías ya ni siquiera tienen bodega, ya la bodega son ya las estanterías de exhibición, entonces por eso pues ven el mismo mono repetido y repetido y repetido, llegas y no sé, en una wave, por ejemplo, de ciertas figuras, se llevaron la que todos querían y nada más dejaron puros de los que no querían, entonces llegas y ves 20 y 20 iguales de los que juguetes que están muy repetidos y de los que tú buscas, que a lo mejor es el que tú quieres, pues nunca encuentras, entonces a esto es a lo que hemos llegado con el acaparre, pero lo que les digo, no es que la reventa sea mala, sino que hay gente que se crea que es revendedor y pues ya se corrompió completamente y se volvió un revendedor corrupto que es un acaparador, porque pues por ahí también, o sea, ustedes seguramente también han comprado en tianguis, también han comprado en convenciones de coleccionables y todas las personas que venden en esos lugares son revendedores, son gente que consigue las piezas, le saca a lo mejor una justa ganancia y ustedes dicen, ah, pues yo lo compro con gusto porque le estás sacando una justa ganancia, pero tampoco sin mancharte tanto, o sea, entonces esa es la cuestión, que tú como comprador te sientas a gusto con el precio que vas a pagar y pues que si no te sientes a gusto lo dejes pasar y no te dejes llevar tampoco por la ansiedad, porque te digo, malo ellos por acaparar el mercado, pero al final de cuentas, si tú como comprador no compras, pues ellos simplemente se les van a quedar decenas y decenas y decenas de piezas repetidas ahí y tarde que temprano ya no va a ser negocio para ellos y van a terminar sacándolas a precio de remate, entonces pues tarde o temprano vas a andar pasando también por tu convención de cómics local o por tu tianguis local o por tu tienda de coleccionables local y vas a ver las figuras otra vez a buen precio, entonces tú vas a decir, ah, haber sido paciente, rindió sus justos frutos, hay casos en que pues obviamente la figura ya nunca va a bajar porque pues hay figuras que siguen cotizándose con el paso del tiempo, pero en muchos casos sí se llegan a controlar los precios si tú pones de tu parte y no te dejas llevar por la ansiedad, entonces esto de la reventa con acapare, esto de la reventa injusta, pues es una cuestión de dos partes, es una vía de dos partes, no tiene que haber un gandalla que quiera aprovecharse del mercado, pero también tiene que haber un mercado ansioso que esté dispuesto a que se aprovechen de él, entonces mientras tú no estés dispuesto a que se aprovechen de ti, pues esto va a dejar de pasar poco a poco, entonces pues ese es el consejo que les doy, la realidad es que pues a lo mejor uno estaba esperando que en este video yo dijera oh malditos revendedores, malditos, pero la realidad es que la culpa siempre es nuestra como mercado porque nosotros decidimos qué es lo que compramos y qué es lo que no compramos, como clientes tenemos la responsabilidad de decir este, esta figura, esta tarjeta, este cómic, este videojuego, o el artículo lo que ustedes quieran, vale o no vale la pena, estás pagando lo justo por lo que, estás recibiendo lo justo por lo que estás pagando o estás pagando tres o cuatro o cinco veces por un artículo que no debería de costar eso y no lo digo específicamente por el medio de los juguetes, pasa en todos los aspectos, cuando no, o sea, realmente si tú te pones a pensar cuánto valen unos tenis, siendo muy honesto, cuánto valen unos tenis, unos tenis, cuánto deberían de valer, unos 20 dólares, tal vez unos de muy buena calidad, 50 dólares, unos a lo mejor de marca, así muy chida, unos 100 dólares y sin embargo, cuánta gente no termina pagando por unos tristes tenis, 300 dólares, 500 dólares, 600 dólares, 1000 dólares, entonces dices, eso ya es culpa tuya, porque al final de cuentas, los tenis, no importa qué tan buena marca sea, no importa qué tanto diseño sea, los tenis tienen una caducidad ya predeterminada y no te van a durar para siempre, es más, a veces ya no duran ni una década, si los guardas y no los vendes, se echan a perder y si tú los usas, un añito, porque les digo, yo he comprado tenis de marcas así, chonchas, un añito de uso y el tenis ya valió que si tú ya tienes que comprarte otros, entonces yo por eso, si me gusta andar con tenis, si me gusta mucho el calzado deportivo para andar cómodo, pero me gusta pagar lo justo, soy una persona muy pragmática, entonces en ese sentido, y en cuestión de coleccionables, donde si me gusta darme el lujo de comprar cosas que a lo mejor no son prácticas, que son cosas que disfrutas, que son para el deleite visual, para el saber que, para el deleite de poder jugar con ellos, de poderlos fotografiar, de poder tener esa figura de la película que te gusta, pues a lo mejor si me puedo dar el lujo a lo mejor de pagarlos en un precio en donde yo me siento, pero digo, en un precio a lo mejor un poquillo más elevado que lo justo, pero donde a lo mejor yo todavía me sienta cómodo con eso, que sea algo que tú, un dinero que tú tienes, que ya tienes destinado para ese hobby, para ese pasatiempo y que no sea un dinero en donde tú puedes decir, ay, por comer, por comprarme esa coleccionable, ya no pagué la renta, ya no pagué el internet, ya no pagué el agua, ya no pagué la luz, ya me quedé, ya me quedé sin comer una semana, no, se trata de que tú administres tus gastos y una vez que ya hayas cubierto todos tus gastos fundamentales, destines un presupuesto semanal para lo que tú vas a comprar como coleccionable y miras si son mil pesos que bueno, si son cien pesos que bueno, si son diez pesos que bueno, entonces en función a ese presupuesto que ya tienes destinado, a lo mejor son diez pesitos semanales, tú dices, bueno, ¿qué puedo comprar yo con diez pesos? A lo mejor con diez pesos no te vas a poder hacer de colecciones de McFarlane Toys, pero a lo mejor con diez pesos dices, ay, pues con diez pesitos semanales sí me puedo comprar a lo mejor una tarjeta o a lo mejor sí me puedo comprar un tazo y voy coleccionando poco a poquito aquello que mi presupuesto me permite coleccionar y no me aloco para siempre tener bien controlado mis gastos y entonces pues no vas a caer nunca en esas ansiedades de andarle comprando a personas que se dediquen a acaparar el mercado entonces pues así y también no nos hagamos también no nos hagamos este no nos chupemos el dedo o sea si sabes que una persona se dedica a acaparar pues no le compres porque nomás estás dañando el mercado y te estás dañando tú solo por ejemplo hay muchas tiendas de coleccionables donde tú entras y dices ah pues esta persona ve tiene uno de cada uno tiene tiene una figura de cada una pues todo está está chido no o sea se nota que tiene variedad no y hay personas que de repente tú vas a ver que tienen muchas copias repetidas de uno pero a lo mejor él se dedica a importarlas directamente de Estados Unidos entonces dices ah pues que chido no tiene muchas copias de esta figura porque él se dedica a importarlas de otro lado y este y pues eso me hace un paro porque pues me trae cosas a mi país que a lo mejor de otra forma no serían posibles yo conseguirlas tan fácilmente pero si ves una persona que en su tienda tiene 20 piezas iguales y las 20 tienen etiquetas de Liverpool o de Sunburst dices no manches este compas se fue acaparar ahí o si ves que ya anunciaron que van a liberar no sé la web este X de tu colección favorita y sabes que ya debería estar en tiendas y no las ves en tiendas pero las estás viendo en el tianguis y que tiene 3 de cada una o 2 de cada una dice este compas se fue a la tienda departamental y me las y las acaparó y por eso yo no las pude comprar entonces ahí si ya te toca a ti tu responsabilidad decir no manches no voy a comprar ahorita porque pues él él por su culpa pues ya también yo no yo no yo no las conseguí y si tú le compras pues es estar haciendo ayudando a este a este vicio que siga fluyendo de forma cíclica entonces pues hay que ponerse ahí un alto y decir oye pues voy a comprarle a aquella persona que me de buen precio a aquella persona que me de facilidades de compra y que yo vea que también o sea está en esto de vender figuras también para ayudar también o sea también porque es negocio porque vender figuras es un negocio pero también que vea que también me tiene a mí como cliente en consideración de muchas cosas no no que se dedique a mí a quitarme la oportunidad de conseguir tal pieza para él revendérmela cuatro veces su valor o cinco diez veces su valor entonces tengan mucho cuidado no caigan en el acapare no sean acaparadores para que todo fluya de forma sana seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el 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 próximo video